Buenas tardes chicos, si vienes otro vídeo de Retro Boy, bueno, estoy en el segundo episodio de la leyenda de Zelda de Miniscap y bueno, antes de comenzar a jugar, quiero deciros que en el anterior episodio cuando recogí el ítem del escudo pequeño que veis en la esquina superior derecha de la pantalla, se me cortó la grabación porque la capturadora no me deja grabar más que 10 minutos, así que antes de que hoy en este episodio cuando vayan a pasar ya los 10 minutos cortaré la grabación sin que dejáis de ver ninguna parte así interesante como lo que pasó en el anterior episodio la verdad que lo siento y pues bueno, seguiré, ¿vale? y después lo editaré y saldrá todo seguido como en el anterior episodio así que bueno, vamos a seguir por aquí donde lo dejemos, vamos allá vamos Retro Boy, rápido, al castillo vamos a seguir a nuestra compañera o amiga, la princesa Zelda, que en el anterior episodio no la encontré, no la encontraba ay, 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 debe ser un matorral mercader de los que hablaban los soldados del castillo les gusta molestar a la gente que se encuentra en el camino Retro Boy, haz algo o no podremos volver al castillo seguro que si te proteges para que la semilla no te dé, consigues que nos deje en paz eh, cuidado vale, antes ya he aprendido que le daba la zeta y funcionaba lo del escudo he venido a la ciudadela a vender mi mercancía en las fiestas pi pero es que nuestra naturaleza nos hace atacar a los clientes en vez de hablar con ellos pi y claro, así nadie nos, no, no quiere, así nadie quiere comprarnos nada pi creo que lo mejor será que vuelva a mi cueva pi de acuerdo, pi guau vaya, ahora me da pena el pobre matorral mercader pero es que hace un daño cuando lanza las semillas vayamos al castillo a entregar, madre mía la espada de una vez ok eh, no me gusta que la espada la tengamos y que no la podamos usar sería lo lo más normal del mundo bueno, aquí tenemos un cruce, dos caminos creo que voy a ir por la izquierda porque el humano siempre seguía yendo hacia la derecha y esto no sé lo que es vale, no podemos pasar por ahí y parece que este cruce pues hace lo mismo, llega al mismo sitio vale de acuerdo eh, da igual para donde fuéramos porque nos iba a llevar al mismo sitio aquí podremos entrar este es el castillo, ¿no? mira ahí están los soldados los caballeros vamos a ver un poquito el jardín como es pixelado obviamente venga, vamos a seguir por aquí no hay nadie con los que hablar, ¿no? ¿con qué botón se hablaba? no me acuerdo con qué botón se hablaba vale eh, hola retroboy veo que tu abuelo te ha enviado con la espada muy bien ya puedes decirle que se la has entregado a Impa secretario real del castillo de Hyrule dentro de nada comenzará la ceremonia ahora voy a hacer eh, alejarme el micro de la boca un poco de entrega de premios vale, va a haber una ceremonia de entrega de premios bueno, ahora dice la princesa Zelda bueno, tengo que prepararme así que me retiro a mis aposentos hasta luego retroboy me lo he pasado genial en las fiestas pero si te han dado te han lanzado una semilla y todo retroboy ya que has venido a traer la espada ¿por qué no te quedas a ver la ceremonia? ¿de acuerdo? pues vamos a ver no hay sonido en este momento ahora sí retroboy ¿conoces la historia de esta espada? es la espada Minis la espada que sella ese cofre que contiene fuerzas tenebrosas es una espada sagrada la leyenda cuenta que los Minis se la regalaron a los hombres hace años el ganador de los juegos del castillo de Hyrule tiene el honor de tocarla uy, ese rey ¿no? está el rey en una forma un poco bueno, sin comentario da comienzo la ceremonia de entrega del premio del concurso de este año que entre Bati Bati, vamos a dejarlo en Bati el ganador de esta edición un mago parece, ¿no? a primera vista wow jajaja nunca pensé que sería tan fácil la espada Minis y el cofre sellado del acceso limitado a los sabios de Hyrule a mi alcance uy, eso tiene muy mal rollo seguro que lo que busco se encuentra dentro de ese cofre así que lo comprobaremos ahora mismo pero se supone que no lo puede ah, vale que es malo entiendo eh, pero se lo está cargando jajaja no dejaré que me reunéis mis planes solo el ganador de la edición anual de los juegos del castillo tiene acceso a la espada Minis y al cofre sellado hace mucho que espero este momento wow, wow oh, que se ha cargado a todos los soldados oh, oh han abierto el cofre de las fuerzas tenebrosas wow no sé si ahora se estará escuchando el juego porque con esta capturadora no se me escucha el juego y pues bueno ¿quién eres? ¿qué buscas? la princesa que alberga la fuerza de la luz dorada uy solo conocemos una princesa bueno no puedo dejarte libre porque acabarías dándome muchos quebraderos de cabeza wow que palabras te convertiré en piedra con mi magia vale yo me voy a cubrir con el oh me he intentado cubrir con el escudo me ha tirado bueno jajaja esto es lo que ocurre a los que se cruzan en mi camino ahora me haré con el contenido del cofre ok pues muy mal ¿qué haces tú? oh oh ¿qué ocurre? dentro no había más que tinieblas da igual sé que la fuerza está en este mundo es solo cuestión de tiempo jajajaja ok wow que intenso este episodio el anterior de fiestitas y ahora eh estamos durmiendo en el castillo ¿qué ha pasado? todos estarán ahí en una reunión de esa rara ¿no? decir ¿qué ha pasado? podemos hablar con esta mujer no sé cómo se hablaba ¿con qué botón? bueno ah vale creo que era con este vale vamos a probar vamos a probar con este vale con la S ok que bien al fin estás despierto tu abuelo Smith está hablando eh no me deja bajar ahora con el rey de Hyrule ¿de acuerdo? vale todavía conservamos el escudo que creía que se había roto por el rayo Retroboy por fin te has despertado el rey de Hyrule quiere hablar con todos nosotros únete a la reunión ¿ha visto? sabía que iba a haber una reunión ah mira si está ahí la princesa Zelda de piedra todos sabéis ya lo que ha ocurrido Bati ha echado un maléfico sobre la princesa ha echado un maleficio perdón sobre la princesa Zelda y la ha convertido en piedra quizá con la espada sagrada la espada Minis podríamos liberarla pero Bati la ha roto de igual no pienso rendirme ¿habéis oído hablar de los Minis? ¿los Minis? dice el abuelo Smith de nuestro personaje Retroboy ¿se refiere a los pequeños seres de la leyenda? exacto los Minis no son solo una leyenda yo sé que existe en este mundo es un secreto que ha ido pasando de generación en generación en la familia pero entonces ya no es un secreto la familia real de Hyrule y es normal que vosotros no lo sepáis los Minis habitan en el bosque Minis ellos forjaron la famosa espada Minis de la leyenda así que solo ellos podrán repararla ¿cómo? pues enviamos a los soldados ahora mismo no no serviría de nada los Minis son invisibles para los adultos no los encontrarían nunca ah entonces ¿por qué no vas tú en su busca Retroboy? sí Retroboy si crees que puedes conseguirlo te pido que vayas en su busca y me ayudes a rescatar a la princesa Zelda solo los Minis saben cómo reforjar la espada sagrada quizás tengas que hacer frente a los numerosos peligros bueno estaba la historia tan interesante que no me ha dado tiempo ni a cortarlo así que lo siento ya está grabando otra vez bueno hacer frente a numerosos peligros en esta aventura llévate esta espada además de la espada Minis Rota vale te han entregado la espada Minis Rota te hace falta para reforjar una nueva espada Minis así que no la pierdas y me han dado otra para luchar has conseguido la espada Smith tu abuelo forjó esta espada quiero que todos los soldados busquen a Bati en lo más profundo del bosque Minis hay un sepulcro dicen que lo construyeron hombres y Minis juntos lo primero que debes hacer es buscar ese lugar llévate este mapa si no encuentras el camino al bosque pulsa Start para abrir el menú de juego y después botón L y botón R para consultar el mapa el sitio en el que se encuentra el bosque aparecerá marcado de acuerdo parece que este episodio va a quedar un poco más largo voy a esperar a los 15 minutos ya que llevamos unos 11 y bueno has conseguido el mapa de Hyrule úsalo para orientarte y no perderte de acuerdo vale ese es el lugar donde estamos retroboi espero que encuentres la forma de salvar a la princesa Zelda pues la voy a salvar por vale ya sé cómo pelear ok lo voy a hacer por ella pero no por el rey porque ella ya había estado con nosotros y nos ha dado el escudo que es por la que la conozco más bien podemos hablar con él si pulsas el botón en el rey mientras caminas podrás rodar es muy útil cuando vas con prisa apréndelo si mientras juegas quieres guardar la partida pulsa estar y elige la opción correspondiente vale jolín todo eso nos ha dicho el soldado si que era importante ¿no? ¿con qué botón se rodaba chico? bueno pues ahora mismo no sé con qué botón se rodaba vale aquí no se puede entrar no ¿y por dónde hay que ir ahora? no tengo ni idea por aquí vale ¿ha visto? por ir tan rápido vale seguimos por aquí por esta alfombra la alfombra roja de los Oscars jardines del castillo de Hyrule eso nunca me había salido chicos vale vale ya sé con qué se rueda se me había olvidado y no te cansa ¿no? vale paradera del norte de Hyrule vale por aquí se supone que hay que ir eh esto es un bicho malo vale ok nos ha quitado un poco de vida bueno voy a dejar el episodio aquí no va a durar 15 minutos lo voy a cortar aquí antes y pues bueno espero que os haya gustado tanto como a mí este episodio tan intenso eh la princesa Zelda hay que ayudarla rescatarla eh vale y creo que lo haremos en el final del juego seguramente cuando ya hayamos reforjado la espada minis y pues bueno para ello habrá que ir matando a muchos enemigos y haciendo varios episodios así que bueno ya sabéis que en la descripción tenéis contenido como en el anterior episodio la ficha técnica del juego y si tenéis dudas escribiros en los comentarios o también en mi correo electrónico retroboy arroba retroboyexe arroba gmail punto com y nada nos vemos aquí en Zelda en el próximo episodio hasta luego adiós